A la ciudadanía esmeraldeña, sino también al país, que en el tiempo de que Fabián Alarcón era presidente, a través de un acuerdo ministerial del año de 1997, decide porque el primer domingo de octubre se celebra el mes del pueblo afro-patriano. Desde ese tiempo, hace 22 años, todos quienes conformamos el pueblo afro-patriano venimos realizando actividades que nos permitan seguir fortaleciendo nuestras raíces, seguir fortaleciendo nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Hoy que tenemos un acuerdo ministerial del 0045 y el 0047, 75 y el 0045, donde reconocen primero a la educa de educación como parte del plan nacional educativo de la currícula nacional y también el 0075, que reconocen también las escuelas guardia de los saberes. En esta mesa hemos planificado actividades que nos permitan ir fortaleciendo, visibilizando la educa de educación. Una de las primeras actividades que tenemos es la Antorcha. Este festival se lo hace ya por tercera ocasión, donde nos permite a nosotros seguir dignificando todo lo de nuestro pueblo, ya que para la Antorcha, para nosotros, significa la luz, significa el brillo, significa ese horizonte que nosotros debemos de seguir y debemos conseguir en todas las actividades que realizamos. Cuando nosotros construimos la Antorcha, estamos demostrando que también somos constructores. Cuando nos pasamos la Antorcha, significa ese compromiso que debemos seguir realizando para que todas nuestras actividades, todas nuestras metas, todo lo que nosotros nos hemos propuesto, pues se cumpla en realidad. Luego nosotros tenemos la poesía, tenemos la danza, tenemos lo que es la oralidad, la oratoria, que es parte de todo esto, de todo esta afrocuaterialidad que nosotros tenemos. Cuando nosotros hablamos de la danza, hablamos, tenemos las impresiones culturales como son las impresiones dialectales también. Tenemos allí la marimba, tenemos la, tenemos la, tenemos el arrullo y también nosotros vamos a realizar lo que es la feria. En la feria productiva queremos demostrar que no solamente la etna educación es danza, que solamente la etna educación es arrullo, sino que también la etna educación e investigación. En esa feria productiva que se va a realizar, como dijo acá la coma de Olga, vamos a tomar todo eso que hacían nuestras abuelas, las macherías. Las macherías que son la chicoria, que son el, 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 el casabe, la mazamorra, la, la pasaboca. También vamos a tener el friambre, que también el friambre es parte de la comida que nosotros, que nosotros realizamos. También vamos a tener la misa afro, la misa afro que se realizará, porque ustedes recuerdan, ciudadanía esmeraldeña y también ciudadanía ecuatoriana, que nuestro pueblo es muy espiritual. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad, pero que nuestro pueblo también era muy espiritual. Esta actividad se la ha coordinado con la compañera Isabel Padilla, que es parte también de este, de todas estas actividades que se han venido realizando por el pueblo afro, pero que hoy se la coordina con la mesa, con la mesa provincial especialmente. También nosotros tenemos, tenemos actividades actividades que las hemos venido coordinando con la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tenemos un, tenemos un proyecto que se llama La Cultura llega a mi barrio a través de la unidad educativa. En esta, en este proyecto están participando 25 escuelas, que son las que van a participar, de acuerdo a la voluntad de cada una de ellas, en el tema de las actorchas, porque son las escuelas pilotos, y dentro de esas dos escuelas pilotos, dentro de las 25 escuelas pilotos, tenemos las dos escuelas guardianas de los saberes ancestrales. También pues vienen trabajando en mantener todos esos saberes ancestrales que nosotros tenemos, porque es conocido que nosotros no tenemos lengua, sino conocimientos ancestrales. Para eso también tenemos el conocimiento que damos las parteras. Para cerrar, estas actividades nosotros tenemos en la Casa de la Cultura, dos actividades relevantes, que son la premiación de los niños que van a participar dentro de la poesía, también tenemos la oratoria, y también tenemos el tema de los cuentos, los cuentos que se van a realizar dentro de cada una de las actividades. Eso lo haremos en la Casa de la Cultura. Y también tenemos planificado el cierre de las actividades aquí en el Cantón Esmeralda, con un gran encuentro de las 25 escuelas, porque allí tenemos la área de la infraeducación, que se va a hacer en la Casa de la Cultura como cierre de nuestro evento. Aquí en esta rueda de prensa también tenemos a los compañeros coordinadores del Cantón Wisner y tenemos el coordinador del Cantón Atacami, que también pueden colaborar un poco en cuanto a qué actividades nosotros vamos a realizar en cada uno de los cantones para seguir fortaleciendo el tema de la etnoeducación. Tomamos en cuenta que este plan que se ha realizado para estas actividades, lo hemos realizado todas las compañeras que conformamos la mesa de esta educación. Para terminar, quiero recalcar que para estas actividades tenemos formados los palenques, tenemos formados cinco palenques, cinco palenques en los educativos que nos permiten fortalecer más el trabajo que nosotros venimos realizando. El primer palenque lo conforma con la unidad educativa Alfonso Quiñones Llort está dirigido allí por cinco compañeras y lo coordinan nuestra querida secretaria Olga Obando, que después pueden. El palenque del 5 de agosto que lo dirige la compañera Gaby Arroyo, que también está aquí. Sí, tenemos otro palenque que es el Palenque Ramón Bedoya, otro palenque que es el Legió Prado Viteri, que es la compañera también aquí, que nos puede ayudar. Y tenemos el último palenque que hemos incorporado el 5 de agosto. El Salgado Corazón, Salgado Corazón. Entonces, en todas estas actividades hay unidades educativas, mínimo cinco unidades educativas con quienes vamos a coordinar realmente el trabajo. Este trabajo lo venimos realizando con voluntades propias de nosotros, con nuestro propio bolsillo y con nuestra propia voz. Esperamos que el próximo año, pues ya es lo que nosotros hemos soñado, que es la secretaría, para que lleguen los recursos, especialmente económicos, y que sea realmente un equipo del pueblo afroecuatoriano que esté allí, sean las mejores actividades. Porque ustedes saben que siempre cuando no hay los recursos económicos, las actividades se planifican y algunas veces no salen realmente como nosotros queremos. Pero sí quiero dejar claro a la ciudadanía emeraldeña que hay mucha voluntad de este pueblo por seguir fortaleciendo esa política pública a través de ese acuerdo 0045 y el acuerdo 0075, que es la guayana de los saberes ancestrales. De octubre, a partir de las cinco de la tarde, en la Casa de la Cultura, que nos dimosentan, para que veamos todo lo que nuestro hermano Juan Montaño también aporta y sigue aportando a nuestro pueblo esmeraldeño. También tenemos otro evento que se va a realizar en la Casa de la Cultura, es Baile de Parejas. Esto lo organiza también la Casa de la Cultura con el compañero Jonathan Benota. Y para también distraer a nuestros estudiantes, él ha organizado que se va a realizar unas secciones de cine donde va a aglutinar al estudiante por tres días, allí en la Casa de la Cultura, creo que en 14, 15 y 16, cinco instituciones educativas por día para que ellos también degusten de temas de afroecuatorianos. Esa es la parte donde interviene el compañero Jonathan Benota y la Casa de la Cultura. Y también el primero de octubre, a la par con la marcha de las antorchas, ellos van a dar el redoble de tambores y clarinetes, dando inicio a la programación. Tenemos diferentes actividades para el mes de octubre relacionadas al mes del afrodescendiente. Iniciaremos la próxima semana con las fiestas de la Escuela de Leodoro Sáenz, donde tenemos una amplia programación, todos temas relacionados con etnoeducación. Luego continuaremos con la Escuela Fisco Misional Estrella del Mar, luego la Jaime Roldós, y así sucesivamente todas las instituciones van a realizar diferentes actividades como son concursos de poesía, concursos de oratoria, un baile de la marimba, presentación de platos típicos, armar carteleras sobre los derechos y liberes etnos o afrodescendentes, realizar rondas y juegos afro, toda esta programación para el mes de octubre en las diferentes instituciones. Y el 18 de octubre haremos un gran pregón en honor al afrodescendiente en el cantón Atacama, un pregón que comenzará a las 4 de la tarde frente al municipio y terminará frente a la cancha múltiple de nuestro cantón. Necesitamos desde ya al pueblo esmeraldeño, al pueblo atacameño, a participar en este gran pregón. En WISNE también lo realizaremos el 25 de octubre, viernes 25 de octubre, este pregón en donde lo coordina el compañero Frickson y es cuando les puedo informar sobre las actividades que realizaremos. ¡Gracias!